En Palmira se encontró material bélico que estaba oculto en una caleta subterránea. La incautación de este material afecta la estructura de uno de los grupos delincuenciales del norte del Valle. Miembros de la Unidad de Investigación Criminal, Sijín y personal de inteligencia de la Policía Valle lograron ubicar una caleta subterránea la cual contenía material bélico en el zona rural del municipio de Palmira. De acuerdo a una información suministrada por Fuente Humana, se procedió a hacer la visita a este sector. Este es un sector del corregimiento de la Herradura, zona rural. Entre estos caminos que se ubican entre los cañaduzales hay unos senderos, hay unas vías internas. La delincuencia aprovechó para ubicar, enterrar este material bélico. Luego de cavar en el sitio, los investigadores que encontraron tres canecas azules y en su interior cinco escopetas, dos fusiles galil, un lanzagranadas tipo rocket con una granada para la misma y 243 proveedores para fusil, pertenecientes presuntamente al grupo delincuencial organizado del norte del Valle. Este armamento viene del departamento del Putumayo y el destino final era la red criminal del norte del Valle que tiene injerencia en parte del norte del Valle y algunas jurisdicciones del eje cafetero. Esta estructura criminal habría decidido ocultar el armamento en una caleta con la finalidad de evadir los controles policiales y sacarlo de forma individual para no levantar sospechas en los diferentes puestos de control viales que tiene establecida la Policía Nacional para ejercer control de seguridad en esta zona del departamento. Es un grupo delincuencial organizado del norte del Valle. Estos delincuentes obviamente hacían su contacto en Putumayo, traían este material bélico, lo ubicaban en algún sector estratégico para ellos y posteriormente irlo movilizando hacia el norte del Valle y parte del eje cafetero. En este caso se ve la importancia de la cooperación de la comunidad a través de la denuncia oportuna, lo que permitió neutralizar cualquier situación en contra de la seguridad ciudadana y cerrarle el paso a la delincuencia, construyendo así entre todos comunidades seguras y en paz. William Hurtado Loiza, CNS Noticias Buga.